¿Qué pedo caballos de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video del día de hoy aquí en WF de Juegos Gotta go fast Este día les tengo noticias muy 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 interesantes Como que Naughty Dog probablemente vaya a llevar a The Last of Us 2 para PC Que los speedrunners ya van a poder tener records mundiales Y el baile de Pokimane llega a Fortnite Así que nada, a darle con el video Como ya te lo dije la primera noticia tiene que ver con The Last of Us 2 Que la verdad es un juego que está siendo super esperado Que fue el primero en ser retrasado de todos los juegos que ya fueron retrasados ahorita Y que lo quiero jugar con muchas ansias De hecho ya ahora si pronto voy a jugar el 1 para que estar bien hypeado Y ahora si que si me gusta la franquicia Y no solamente por el mame y porque me gustó mucho el trailer del segundo Pero eso es aparte, lo que te voy a contar ahorita es que probablemente llegue a PC Es que esto es algo que es un rumor como a voces Que Playstation probablemente lleve todas estas exclusivas a PC también Por alguna razón, no entiendo por qué lo harían No entiendo cuál es el sentido de hacer esto No lo veo como muy lógico de parte de la compañía Pero pues, ellos decidirán Y no me queda duda que hay muchas entregas que se han hecho este port Como por ejemplo Nier Automata O los juegos de Digimon que eran exclusivos de Play y también ya se pasaron a PC No sé, hay varias cosas que ya están saliendo Y por lo que están diciendo esto de The Last of Us Es porque Naughty Dog está buscando a alguien que sea experto en DirectX 12 y NVIDIA Entonces esto nos dice que obviamente es algo para compu O necesitan algo relacionado con la PC Porque las siguientes generaciones de consolas no tienen nada que ver con esto Y las actuales tampoco Entonces no se sabe bien para qué quieren esto No se sabe si sí lo van a pasar para PC Es algo totalmente incierto para todos nosotros Y creo que probablemente lo hagan Pero no creo que lo hagan pronto No creo que lo hagan para nada pronto Porque va a tener una exclusiva en Play 4 Yo creo que mínimo dos años Y después quizás, quizás ya lo saquen en PC Quizás un año Quizás un año O sea, no sé Pero no creo que sea muy rápido el cambio para PC El siguiente enchufe dorado ve cinemáticas de juegos buenos Y seguramente va a ver las de The Last of Us 2 Y nos dice lo siguiente Bandita Gamer Vayan a suscribirse y a ver unos jugadones OP Revivamos algunas cinemáticas de buenos títulos No se lo pierdan y espero les guste Por favor vayan a ver a iGamesKills Por favor, síganlo, se los ruego, por favor No, no Una patente nos muestra un cambio Pues, chistoso O agradable para Switch Pero no nos da nada a nosotros O al menos yo no le veo la utilidad muy grande Pero esta es un stylus Para el Nintendo Switch Recordarás que la pantalla del Nintendo Switch es táctil Y lo que a mí me choca O lo que a mí no me gusta mucho de esto Es que muchos juegos Que pueden aprovecharlo de una manera buena No lo usan O sea, simplemente no Por ejemplo, Fire Emblem Three Houses Hubiera puesto la pantalla táctil Y que tú movieras los recuadros Con el stylus O con el dedo O lo que le quisieras hacer Y este stylus Aunque está bonito Y se acopla padre al Joy-Con Y todo esto Ahorita no hay muchos juegos Que lo exploten Y el simple hecho De estar así nada más En la consola Como si fuera tu iPad Pues, está X O sea, a menos que se hagan Como un programa En el que puedas dibujar Y exportar tus dibujos O sacar un nuevo Brain Age O algo así Pues, podría estar un poco más justificada La salida de este accesorio Pero en realidad Creo que no es algo Que sea de vital importancia Para el Switch O sea, creo que En vez de hacer esto Enfocaría más mis esfuerzos En estar sacando algo nuevo Para renovar el online Que estar haciendo mamadas Con el stylus Entonces, pues bueno Es algo chistoso Es algo que no necesitamos Pero ahí está presente Una nueva iniciativa de SEGA Dice que va a traer Muchas cosas de Sonic Para este 2020 Y pues la primera Obviamente es la película El peliculón de Sonic En el que va a hablar Lo que se comunica Pero, 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 pero Pero esto no va a ser lo único Dicen que van a tener Muchas sorpresas Que van a tener Algunas cosillas Ahorita ya sacaron Un pack de emojis Ahí para los celulares Para que estés ahí Mandando las caritas De Sonic Y sus amigos No sé qué tanto Pero, se cree Se rumorea Que va a haber Un nuevo Sonic Adventure Para este año En el 2020 No lo creo No lo sé Puede ser Ya no sé Qué esperar de SEGA Han hecho tantas cosas Que parece que van a ser La innovación Y ahora sí Lo que va a salvar a Sonic Y muere Y muere Y muere Y muere Entonces Espero que este Sonic Adventure Si lo sacan Sea muy bueno Que lo hagan con el corazón No con las ansias Del dinero que necesitan Y que Por favor SEGA Por favor Haz las cosas bien Tú lo puedes hacer Eres una buena compañía Lo fuiste por muchos años Hasta te van a sacar Un documental Ahorita por favor Haz las cosas chingón Y tenemos más vacantes En estudios Y esta nueva Es en 2K Games Y tiene que ver Con Bioshock Bueno La nueva entrega No sé cómo se llama Porque pues apenas La anunciaron Dijeron que van a sacar uno Pero ni siquiera han dicho Cómo se llama Ni nada Pero dijeron que muy probablemente Sea en los mundos Paradisacos Y utópicos Que ya tenemos Descubiertos hasta ahora Que no va a ser un nuevo mundo Pero que va a ser Una historia totalmente distinta Y eso sí va a estar chingón Y algo muy Muy emocionante Es que la persona Que están buscando Ahorita Los de 2K Games Es nada más Y nada menos Una persona Que sepa Mover La inteligencia artificial Que sepa todo Al respecto De la inteligencia artificial Dentro de los videojuegos Y esto Está increíble Y te voy a decir Por qué Porque dentro de este mundo Puedes hacer de por sí Ya muchísimas cosas Y los NPCs Son bastante agradables Pero Si consiguen Alguien que sea Muy bueno En la inteligencia artificial Van a poder hacer Un mundo Que sea Algo así como Un mundo Realmente vivo O sea Que las personas Que conoces en el juego Si piensen Que tengan sentimientos Que sepan Que está bien Y que está mal Cuando les estás haciendo algo No sé Muchísimas cosas Que van a hacer Que toda la ciudad Cobre vida O sea Que no sea solamente Como Ah si hay un wey Caminando Y está programado Para ir de aquí a acá No 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 Que se está caminando Y si le echas pedo Te echa pedo O si lo saludas Te saluda O que todos están felices O que de repente Ves a alguien ahí llorando Porque lo cortaron O sea No sé Son pendejadas Que estoy diciendo Pero van a hacer Van a hacer un mundo Realmente vivo Más allá de un juego Donde hay muchísimas personas Caminando a los alrededores Y esto está De huevos Seguimos con los ataques A los videojuegos Y esta vez Alguien dijo Una estupidez muy grande Y lo peor es Que es un candidato A la presidencia De los Estados Unidos Ahorita que va a salir El presidente Trump Este es un fuerte candidato Para tomar la presidencia Y pues Él fue vicepresidente Cuando estaba Barack Obama Y contó Que cuando estaba Haciendo una campaña Con él Para promover La propiedad industrial E intelectual Dentro de su país Fueron a Silicon Valley Si tú no lo sabes Silicon Valley Es uno de los lugares Más importantes A nivel mundial De innovación Y creación de cosas Este está en San Francisco Y es que aquí En Silicon Valley Están constituidas Empresas muy muy grandes Como Facebook Google Etcétera Entonces Dijo que se fue Ahí a ver Con varios creadores O sea Dijo que estaba en esa gira Y el estúpido Ahorita dijo Que estaba en la gira Y que Le caen los desarrolladores De videojuegos Por algo que pasó ahí Y por otras cosas Que le han pasado en la vida Y que no sé qué tan Pero lo importante es esto Dijo que ahí Unos desarrolladores De videojuegos Ahí en Silicon Valley Le dijeron Que no Que ellos son la verga Y que se creen Lo mejor del mundo Y que casi casi Sin ellos No funciona la vida Y que Ya saben O sea Cosas como de gente Con poder muy grande Y dijo que Solo los desarrolladores De videojuegos Fueron los que estaban Echando así mierda Y que hasta le dijeron ¿Sabes qué? Con una llamada Yo tiro el mundo wey Yo con una llamada Te quito el internet En Estados Unidos ¿Cómo ves papi? Así que nos respetas O te tiramos todo Pero es como O sea Yo cuando estaba leyendo eso Dije wey ¿Qué pedo? ¿Cómo un wey Un desarrollador de videojuegos Va a poder hacer esto? O sea No son O sea Son importantes Son personas muy listas Son personas muy O sea Muy dedicadas a lo que hacen Tienen dinero y todo eso Pero no tienen los contactos Como para hacer ese tipo de mamadas Entonces Lo que salió a la luz Es que no le dijeron esto Los desarrolladores de videojuegos Porque en esa junta Ni siquiera había Desarrolladores de videojuegos Sino que eran Ejecutivos De empresas De cómputo Y empresas como los que les dije De Google y Facebook Y de pues Obviamente Supongo que alguien Con algo relacionado al internet Y por eso tenía ese poder Magnífico De matar el internet En todo un país Pero Ellos fueron los que le dijeron eso Y está cabrón Que este wey No pueda distinguir O que pueda abrir el hocico Así nada más Para tirarle basura A los desarrolladores de videojuegos Solamente porque está de moda Y No tirarle la basura A quien si se la merece Y a quien le dijo eso O sea No estoy diciendo Que lo que dijeron Estuvo bien Sino que este wey Está enfocando el odio A personas que ni siquiera Tienen ningún tipo De relación con esto Y que está preocupante Que no sepa distinguir Entre dos profesiones Totalmente distintas O sea No sé Puto estúpido El baile de la popular Pokimane Que no sé por qué O sea Vean Esta es Pokimane Si tú no la conoces Es muy famosa Es muy 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 famosa Tiene streams muy 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 buenos Y no sé por qué Todos la aman tanto O sea Es que sí está O sea Está bonita normal Pero todos De tal la adoran Como Es que necesita Como si fuera una diosa O sea Es que tiene algo raro O sea A mí no se me hace Como la más bonita De la historia Pero a mí O sea Si me atrae Es como Ah Está bonita O sea Wey Es como No sé Tiene algo No entiendo No entiendo No vamos a hablar De eso ahorita Vamos a hablar De su baile Como te comenté En el video pasado Hay un torneo De emotes De tiktok Para que salgan En fortnite Y Pokimane Es una creadora De contenido de epic Y está muy feliz De hacer esto Y de hecho Muchos de sus videos Son de fortnite Ella subió Un video Al torneo Y yo creo que Esto ya estaba apagado Ya estaba pactado Entre epic Y ella Pero bueno Subió un video Para proporcionar El torneo también Y su baile Fue uno de los ganadores Pues de antes De que acabe el torneo Porque pues te digo Yo creo que ya estaba pactado Pero su baile Ya está en fortnite Y está padre O sea Está Como de niña Está como de baile De niña O de BTS O mamás Así Entonces está padre Su emote Y así como le hicieron A ella su emote Tú lo puedes conseguir Y aparte Te pueden dar pavos Y recompensas Y regalos Y no sé qué tanta madre Así que No pierdes nada En intentar Subir tu baile Y ganar así como lo hizo Pokimane Y felicidades para ella Estaba muy feliz por esto El siguiente enchufe dorado Espero que tenga un emote En fortnite Si gana el torneo de tiktok Y nos dice lo siguiente Hola Durant Quiero llegar a 2.000 suscriptores O más Para conseguir el código De creador de fortnite Por favor Sígueme en instagram Ruben Y me das tu instagram Ahorita te voy a seguir No te preocupes Y por favor Vayan a seguir a Rubenchas Para que consiga su código De creador en epic Y ahora sí La noticia más importante De este noticiero Y es que los speedrunners De videojuegos Ya van a poder tener Records mundiales Y está padre A mí me gustó mucho Esta noticia Y me alegró Pero algo que no me gustó Fue que Pero también entiendo un poco Es que Los premios van a ser virtuales Van a dar trofeos virtuales A los que consigan esto Y se me hace como culero Porque a todos les dan Así un cuadro bonito Con su papel firmado Y que Ay sí Rompiste un record guinness Y no sé qué tanto Pero Lo que sí veo Es que los speedruns Se rompen a cada rato O sea neta es como Hoy ya se rompió El de Super Mario Odyssey Y pasado mañana Ya se rompió de nuevo Y pasado mañana de nuevo Entonces No podían estar haciendo Así tantos marcos Y mandarlos Y también sería un desmadre Ver quién lo hizo primero Y no sé Creo que Lo del trofeo virtual Es una gran solución Para esto Y de hecho También van a tener gente Cuando estén haciendo El speedrun Que vea Con qué herramientas Lo estás haciendo Con qué condiciones Y con qué todo Para que sea totalmente legítimo Y nadie salga ganando Algo que no merece Así que nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de Dumbo CTM Y me dice Hola Doran ¿Cuál fue la primera consola Que usaste y jugaste en ella? Saludos desde Argentina Saludos hasta Argentina Dumbo Y la primera consola Que usé y jugué Fue el Playstation 1 Y tenía como 6 años La siguiente es de Mystic-14 Y me dice Bro Se te ve bien la barba Muchas gracias Otra cosa ¿Cuáles juegos son los que más esperas En este año? ¿Y cuál recomiendas Para Playstation 5 o Xbox? Los que más espero Son Cyberpunk 2077 Y Final Fantasy 7 Remake Y bueno Bueno y The Last of Us 2 Pero ya hablé mucho de eso En este video ¿Y cuál recomiendas La Playstation 5 o Xbox? Pues no he visto El diseño de la Play 5 Pero nada más De componentes y así Pues están parejos Así que ahorita Que va ganando Por diseño de la Xbox La Xbox Y si me puedes mandar saludos Y me sigues Luego te sigo Que se me olvidó Seguirte cuando vi esta pregunta Cuídate bro Muchas gracias Tú también Y la última es de Repollo del Bueno Y me dice Hace dos días Fue el día del Mazapán Que bueno que fue El 12 de Enero El día del Mazapán Celebremoslo todos El siguiente año Porque yo no sabía De este año Nos vemos Espero que se hayan gustado bien Se hayan divertido E informado Los amo Síganme en todas mis redes sociales Que van a estar saliendo aquí Bye Chau